Ok, voy a comenzar por algunas obviedades, ¿no? Aquí por fin estamos dando este debate. O diálogo, o conversación, o conversación. Por fin, pero por primera vez en 15 años. Es demasiado tiempo. Lo que en cualquier otro país es normal, es rutinario, aquí se ha convertido, como alguien dijo, en noticioso, porque es un caso excepcional. Bueno, pero al fin se dio. Sería negativo y absolutamente preocupante en que nosotros diéramos un debate sobre las consecuencias, sobre los resultados y no sobre las causas. Y he visto que un poco nos estamos circunscribiendo o enfocando en discutir las consecuencias y no las causas. Yo creo que una de las causas, posiblemente la más eficaz, y no voy a decir que deliberadamente para no cargarle las tintas al gobierno, es que el gobierno se ha separado del propio marco constitucional, de su constitución. Yo lo creo firmemente, voy a hacer citas concretas. Y no pocas veces al separarse del marco constitucional ha transgredido la constitución. Por ejemplo, cuatro palabras muy socorridas por el régimen. Constantemente en el léxico, en los discursos, invariablemente son citadas estas palabras, por razones ideológicas, por supuesto. Revolución, socialismo, hegemonía y unión cívico-militar. La palabra revolución no aparece en la constitución. Dentro de la constitución, todo fuera de la constitución. La palabra revolución, no sé por qué, el constituyente, inspirado por Hugo Chávez, desde luego, porque la preeminencia y el dominio que tuvo sobre la constituyente y la fuerza parlamentaria en esa constitución que representaba Hugo Chávez, bueno, apenas había, hubo, apenas creo que seis constituyentes de oposición. Cuatro, imagínese usted y todos los demás eran de gobierno. Entonces, no hay nada en esta constitución que no tenga la impronta de Hugo Chávez. Ahora, ¿por qué razón no aparece en la constitución la palabra revolución? Seguramente porque fue un tema sobrevenido o posterior. Pero bien, no aparece la, acertadamente, inteligentemente, no aparece la palabra socialismo. Imagínese usted lo que significaría para un Estado democrático y civilizado consagrar a nivel constitucional determinada teoría o filosofía política. Quiere decir que todas las demás estaríamos al margen de la constitución. Afortunadamente, esta constitución no habla de socialismo. Como sería impropio también que hablara de socialdemocracia o de liberalismo o de democracia cristiana o de lo que fuera, porque el Estado plural y democrático no puede consagrar en la constitución y como régimen de Estado ninguna teoría, ningún credo político. Porque eso es excluyente. Porque eso es hegemónico. Porque eso no significa verdaderamente ejercicio democrático. La palabra hegemonía, y sea conciencia de lo que voy a hablar porque aquí hay muchos cultores del marxismo, la palabra hegemonía, desde Marx hasta hoy, pasando por Lenin y por Granzi, es la imposición de una clase o sector sobre todos los demás, por las buenas o por las malas. Porque en esta materia, los marxistas apenas discrepan del veto. Por las buenas, Granzi. Inculturación, persuasión. Pero por Lenin la fuerza. Bueno, el concepto de hegemonía es profundamente antidemocrático. Porque significa, repito, la imposición de una clase o sector sobre todos los demás. Y voy a referirme a un tema que a lo mejor causa estupor, porque cuando en este país todavía se habla del tema militar, a la gente le corrió un frío por el espinazo. ¿Cuál unión cívico-militar está aquí? Aquí no hay ninguna unión cívico-militar. Presidente Maduro, hablar de unión cívico-militar, la justa posición a quien más afecte es al poder civil y usted civil. Sobre todo porque en nuestros países, en América Latina, tenemos una tétrica, dolorosa, nefasta experiencia de la irrupción de los militares en política. Los militares cumpliendo sus funciones constitucionales específicas y más nada que eso. El único derecho político que tienen los militares activos es el sufragio activo, ningún otro. Unión cívico-militar. Los militares subordinados al poder civil, profesionalizados, obedientes y no deliberantes, y no casados con ninguna ideología política. Dentro de la constitución, todo, fuera de la constitución, nada. Las, otra cosa. Esta constitución no permite que las Fuerzas Armadas se apelliden, que si fueran, ni siquiera Bolivariana. Aquí no hablan de Fuerza Armada Bolivariana. Fuerza Armada seca. Ni Bolivarianas, ni chavistas, ni socialistas, ni revolucionarias. Los militares que en los desfiles o en cualquier evento se identifiquen como revolucionarios, como socialistas y como chavistas están violando abiertamente la constitución. Y esto causa de malestar en los cuarteles. Porque esto ha sido causa de malestar en el seno de la Fuerza Armada y con razón. Y coste. Y ahora me voy a referir a eso. Todos los golpes de Estado son malos. No hay golpes de Estado buenos y golpes de Estado malos, pero a eso me voy a referir más adelante. Las Fuerzas Armadas, insisto y repito, están subordinadas al poder civil. Cualquier otra cosa que hagan los militares fuera del encuadre que les señala la constitución, están violándolo. Violando su juramento y violando su ejercicio. Además, además, la omnipresente tentación, más bien peligro, de los militares al acecho del poder, de esto tenemos ingratísima memoria en América Latina. No solamente en Venezuela, que lo diga Brasil, que lo diga Ecuador, en menos grados Colombia, Chile, Paraguay, Uruguay. El militar que quiera hacer política, que se retire del servicio activo y haga política, bienvenido. Pero mientras tanto tengan el uniforme y tengan las armas, no pueden deliberar porque yo no puedo deliberar como ciudadano con un hombre armado. En la constitución no aparecen como componentes, solo aparecen como componentes el ejército, la armada, la fuerza aérea, la aviación y la Guardia Nacional. No aparecen como componentes ni la reserva ni la milicia establecida de manera permanente. Yo creo que fueron, es una conjetura mía, porque yo no soy militarólogo. Creo, mi conjetura es que después del golpe de abril, que a muchos en la oposición no les gusta que se hable del golpe de abril, que fue un golpe, primero un vacío de poder, y cuando no aparecieron quienes habían de suceder al presidente, porque lógicamente se habían resguardado. No, no los estoy criticando, Diosdado. No, no, no te pongas la otra, es que te reíte. Bueno, sí, pero mira, yo no estoy en la asamblea. Acuérdate que yo no soy subalterno tuyo, yo no estoy en la asamblea. Bueno, ten calma, ten calma, no te pongas... Estoy diciendo que a lo mejor, estoy diciendo que no aparecieron, porque era lógico que se resguardaran, porque si hubieran aparecido, a lo mejor los liquidan. Hubo al principio vacío y después hubo un golpe, aunque eso a muchos oídos desentone. Primero hubo vacío y después golpe. Las dos cosas, una primero y otra después, pero sí hubo un golpe. Bueno, y esto que yo estoy diciendo tiene la virtud de que no le gustaría ni al gobierno ni a la oposición tampoco, pero en fin, lo digo porque eso fue lo que pasó. Bien, pero a raíz de eso es cuando Chávez crea los dos componentes, la reserva y la milicia. Pienso yo que como poderes equilibrantes, porque, ojo, los golpes de Estado no los damos los civiles, los dan los militares. Y a Chávez le dieron el golpe a los militares, su alto mando militar, que le exigieron la renuncia, la cual aceptó, según expresó Lucas Rincón, que era el militar de más alto grado de aquel momento. Los golpes de Estado no los damos los civiles. No sé si habrá algún civil por allí, en la oposición lo suficientemente lerdo, como para creer que los que tienen tanques, cañones, aviones, soldados y fusiles, van a dar un golpe de Estado para ponerle la banda a un civil. Además, ningún gobierno surgido de golpes de Estado puede en esta América Latina, en este mundo contemporáneo, sobrevivir. Ahora, tampoco puedo garantizar que no haya militares que quieran dar un golpe, vaya usted a ver, ni civiles que no se dejen, que no estén atentos a las tentaciones de dar un golpe de consuelo con los militares. Ahora sí le quiero decir una cosa, no sé si es una recomendación o una reflexión o lo que sea. No se puede seguir con la tesis del golpe apellidado o sustantivado, el golpe suave, golpe por etapas, golpe poco a poco, porque ese es un factor autodesequilibrante.